Hola, soy el brujito, dale like a la pagina de facebook de android o si no tendras 7 años de mala suerte, corre, dale like, el link esta abajo en la descripcion, corre, dale like Bueno chicos como ya saben, espero que estén bastante bien, yo les voy a traer un nuevo video y pues saben chicos, vamos a visitar a los suscriptores chicos Vamos a entrar a los reams, a todas las invitaciones que me he enviado por xbox live chicos, ya saben que esta increíble plataforma Fue agregada hacia unas versiones anteriores y pues ustedes me pueden invitar a su mundo chicos, la verdad es que esta super genial Este es mi nombre chicos, UrielGamer54 de Youtube para que me envíen la invitación de su ream, de su mundo, agregame su ream y todo eso Y si yo veo que hay gente chicos cuando toque grabar porque realmente grabo a lo random, pues vamos a entrar a su mundo Así que bueno chicos, como les digo, si quieren que siga esta serie, no olvides dejar tu like, si estas viendo este video, deja tu like Así que no te cuesta nada, o sea, baja tantito el video y deja tu like, así que si estas viendo esto, deja tu like Y pues no olvides suscribirte para que no te pierdas los próximos episodios, un montón de novedades y un montón de cosas sobre Minecraft Edition Y bueno chicos, vamos a darle, vamos a ir justamente a lo que vi, ya las invitaciones de acá de amigos Mira, o sea, hay un montón de ream chicos que ahorita tengo agregado chicos, vamos a ver Muchos de ellos no hay gente en este, como por ejemplo, solamente aquí hay uno, aquí hay tres, ok Vamos a entrar aquí a EnderDroid chicos, vamos a entrar a este mapa de este suscriptor o básicamente este ream chicos Y pues como les digo, vamos a ver que nos esperamos, la verdad es que estos episodios son muy random chicos Porque no sabemos que nos va a esperar en este mundo, y bueno chicos, entramos, nos carga el mundo A ver, un poco lo ha guiado compañeros, no se que tengan aquí en este mundo chicos, a ver WTF, aquí está dando un lagazo, ok, perfecto chicos Podemos ver chicos que aquí están los suscriptores, tienen un mundo de supervivencia Hay tres personitas, un saludo a lo que diciendo JorgeDa09 y Porta y Arkeri516 y IronPanda Un saludo chicos, la verdad, muchas gracias por haberme invitado a su ream A ver que tal, ok, vamos a ir atrás de Panda chicos Parece ser que Panda está muy avanzado en esta serie, la verdad es que parece ser que ellos van muy avanzados en esta serie Y por acá dice, nada, no es Android, me acaban de decir, nada, no es Android Hola, dice, no creo, Android, si soy XD En si, y pues como les digo chicos, el único usuario de esta cuenta soy yo Así que pues, como les digo, si entro a un mundo, si soy yo Y bueno chicos, vamos a ver, hay muchos que se ponen un nombre falso O sea, miren bien mi nombre, UrielGamer54YouTube, sin espacios Eh, tampoco tiene barra bajas, tampoco tiene, eh, un uno Tampoco tiene un punto, así que como les digo chicos, chequen bien Si soy yo, WTF, aquí me está dando un montón de lag Y pues como pueden ver chicos, tiene una construcción bastante épica La verdad es que está súper genial este ream Es como una, es como un ream survival chicos La verdad es que está súper loco So, y, ¿qué haces acá? Eh, WTF, le voy a poner Visitándome, visitando Visitándolos Aquí está, visitándolos WTF, aquí hay un montón de lag chicos Vamos a ver por acá Oh, 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 aquí hay cosas Pero como les digo chicos, la verdad es que está súper genial Dice por acá, wow Ok, Iron Panda, aquí está José Y pues nada chicos, como les digo, un saludo a ellos La verdad, muchas gracias por haberme invitado a este ream La verdad es que está súper genial Por acá me han dado unas elitras No sé para qué quieren las elitras, compañero Mira, what? Este se va a suicidar Compañero, siempre hay, what? Me están pegando, me están pegando Siempre hay algo Eh, para sobrevivir Compañero, mira Se va a matar Aquí se va a matar No sé qué está haciendo A ver ¿Qué pedo? Va a brincar, va a brincar Va a brincar Corre A ver, me voy a poner las elitras chicos Ok, soy sub Ok, ok Vamos a seguir Vamos a ver ¡Ey, ahora se tiró, se tiró! Ahí va volando Y voló la mariposa A ver, vamos a ver por acá Ahí viene, 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 viene Y le voy a pegar en el aire chicos Ah, no, no, no le alcanzo a pegar Ok, se fue volando Y se fue a la chingada Ah, mentira Acá Solo a Jorge también chicos Que anda por ahí En el Real Y pues nada chicos Como les digo Da un poco de lag Porque este mundo lo está generando Y aparte hay un montón de construcciones Como les digo Esos suscriptores al parecer Van muy avanzados Y pues nada chicos ¿Qué más les puedo decir? O sea, la verdad Es que está súper genial Sus mapas chicos Si están viendo este video Un saludo La verdad muchas gracias Por estar aquí apoyando el canal Miren, o sea Es el lagazo Es el lagazo gamer Que Y pues nada chicos Wow, en serio ¿Eres tú? No, xd Ok, le ponemos todo xd Y pues nada chicos Como les digo Vamos a entrar a otro realm chicos Como les digo Todas las invitaciones Me las pueden hacer Por el momento Han llegado muchas chicos Y como les digo La verdad es que es una manera Muy fácil De yo poder convivir con ustedes Ok, vamos a entrar En este chicos Que se llama Gamerland Vamos a ver que tal chicos Ya me está cargando Ok, no sé por qué chicos Pero hay un pequeño bug chicos De que en vez de que lo sea A la hora de estar cargando aquí Parece ser que se cargó bien Y pues aquí hay una textura Pero que me dice Sí, es compañero A ver Miren, aquí está Pairragon Caprini Un saludo compañero Hola Oh, ya contestó Ya contestó Eh, le voy a poner Me da un poco de lag No sé chicos La verdad no sé si sea normal eso Pero como les digo Aquí tenemos un suscriptor Tiene una textura instalada Y me la instaló a mí What the fuck Eh, pues dice que va a minar Yo le dije que solamente quería ver Cómo está Y como pueden ver chicos Las construcciones Las construcciones Y acá miren O sea What the fuck What O sea Miren O sea Está súper grande La construcción No sé qué pasó aquí chicos Como que cayó algo No sé A ver Vamos a seguir por acá chicos Wow Este compañero es como un poco Piromaníaco diría yo Ok Perfecto chicos Vamos a seguir What the fuck What the fuck Está bajando por acá chicos Y como les digo Vamos a tratar de saltar No llego No llego Pero bueno Aquí está Aquí está el suscriptor chicos Como pueden ver Y pues tiene una armadura Full equip 60 FPS Y pues no sé qué hizo por allá Pero al caso sí Que como que está explotada Toda esta aldea Y pues vamos a ver por acá Ok Perfecto Vamos a ir con el suscriptor Suscriptor Llevame para donde tú Creas posible Llevarme Ok Vamos a ver por acá Y vamos a ver Qué tal Vamos a ver qué tal Vamos a ver Qué tiene este suscriptor Como les digo La verdad es que se mira Que tiene muchas cosas No sé Y bueno chicos Vamos a seguirlo Me está llegando a una zona No sé Creo que Lo estamos trolleando Vamos 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 Trolleado Trolleado Oh y no me mató What the fuck Me mató el compañero No está súper equipado Como que tiene un charme 5 Algo así chicos La verdad es que ese compañero Tiene una espada muy buena No sé qué tiene Pero en caso de que tiene un charme 5 Ok le voy a poner Bueno Bueno Me tengo que ir Me tengo Me tengo Que ir Ok Dice Puso Am 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 What the fuck Ok vale Vámonos Muchas personas Muchos personas Conocimos a muchos Suscriptores La verdad es que son Muy buena onda Chicos Y pues solamente Les voy a comentar Chicos Para ustedes Me pueden agregar Aquí Y bueno chicos Como les digo Wow Conocimos a muchos Suscriptores Lo intentamos trolear La verdad Pero bueno Finalmente Tenía una equipación Muy grande No le voy a poder matar Apenas de que En vez de cuando Encante Yo dije Bueno pues La única posibilidad Es que se haya encantado Y que me saliera Enrompibilidad O cosas así Que son muy inútiles Pero el caso Es que tenía un charme 5 Y terminé Muriendo Y bueno chicos Espero que les haya gustado Muchas gracias por el apoyo La verdad Gracias por estar aquí apoyando Chicos Ya saben Dejen su like Si quieren que traigan Más episodios de esto Y pues como les digo Si me quieren agregar Este es mi nombre Urielgamer54youtube Y pues ya saben chicos Enviénmela por Xbox Live Invíteme a su ream Y como les digo chicos Yo estaré entrando A los reams Que tienen gente Obviamente Si no tienen gente De que sirve que entre Porque no voy a ver a nadie Y bueno chicos Como les digo Muchas gracias a todos La verdad es que se agradece Bastante chicos A toda la gente Que está aquí Invitándome a su ream La mayoría Ya he entrado chicos A la mayoría que hay gente Básicamente chicos Así que por nada Como les digo Envíenme su invitación Así que bueno chicos Espero que les haya gustado No olviden dejar su like chicos No olviden suscribirse Y bueno chicos Yo me despido Pues mucho Adiós Muchas gracias por ver el video Te invito a suscribirte Y si ves mis videos En un dispositivo móvil O una tablet Desclic en la campanita Para que seas el primero En recibir las notificaciones Cuando suba un nuevo video Hey tu No olvides seguirme en Twitter Y ya que me sigas No olvides activar las notificaciones Para que seas el primero En enterarte De las actualizaciones Y nuevas cosas De Minecraft Pocket Edition